Más atrás, por favor Oye, carajo, y le llamó Rata más respeto ¿A qué tiene usted dos confianza? ¿Por qué me tuteas? No, 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 disculpe, señor Rata No, por favor, más atrás, por favor Me muerde y yo no respondo, ¿ah? Me muerde y no responde No sé nada No sé nada Ya, 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 si van a preguntar Si van a preguntar rapidito Porque dentro de cinco minutos le tengo que dar su queso, por favor Tranquilo, tranquilo, tranquilo Señor Quimpe, señor Quimpe Es cierto que los productores del Gran Reto Lo han llamado para hacer con usted la Gran Rata Oye, vayanse a la mierda Oye, yo soy un personaje muy querido Yo desciendo de un personaje muy querido, muy famoso ¿De quién? Adivinen pues, ¿de quién desciendo? De Mickey Mouse ¿Cómo? El Super Ratón ¿Qué? De Ratatouille No Ah, ya sé, ya, despide González Yepa, 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 yepa Oye, oye, huev... Para que sepa Sarta de bestias, manás de mulas Porque sus obreros no están por estrenar Yo soy miembro de la Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia Y no se olviden que un Kimper peleó en el combate 2 de mayo Sí, sí, eso es cierto Sí, claro, pero un Kimper también se peleó varios lotes y va a terminar en Yanamayo ¿Qué es lo que te pica? Yo soy una persona intachable Soy una persona intachable Soy una persona intachable ¿Qué cosa has dicho? Que soy una persona intachable ¿Intachable? Tío, abuelo, si tú eres intachable Por mi madre que yo tengo las piernas de lucecita No se trata por favor No se trata por favor Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, respeta, respeta, larguetela, larguete más atrás, larguete, 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 más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, larguete, 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 larguete más atrás. ¿Qué pasó? ¿Y a ver? Oye, mira lo que había originado, seguro que le está dando un infarto al abuelo. ¡Dios meses! ¡Me ha pisado la cola! ¿Qué? ¡Me ha pisado la cola! Su cola, su cola, su cola, su cola. Su cola. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Sana, sana, colita de rata! Si no sanas hoy, sanarás con plata. ¡Ay, deja mi colo! ¡Ay, ay, ay, tío! ¡Me gusta, sí! 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 ¿Qué más va a preguntar? Yo, 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 otra vez, yo, otra vez. ¡Me gusta, ya! ¡Tranquilo, ya! ¡Raspirito, ah! Señor Fífer, ¿qué opina de Luciana? Que es una mamacita, es un hembrón. ¡Es mi amor platónico! Sí, yo estoy templado de ella. Es más, ya tengo la colección de Playbol cuando ella salía a Calatita. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha vuelto loco! ¿De qué Luciana está hablando? ¿De qué más? Pues hoy, hue... ¿De qué más? ¿De Luciana Salazar, la bomba sexy de Argentina? ¡No, no, 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 no! ¡Qué imbécil! ¡Me estoy preguntando por Luciana, la hija de Rómbulo! ¡Ah, estás hablando de la cojinoba esa! ¡Uy! ¡Ahora ya se la cojinó bien que fue la gerente celular de la compañía de la Ingrid! ¡Hoy no ha sabido defender a sus padres! ¡Malagradecidas! ¡Ese culo, el senador de esa bomba! ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Tranquilo, tío! ¡Tranquilo! ¡Más atrás! ¡Más atrás, tío! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ese culo, tío! ¡Tranquilo, más atrás! ¡Se nos de Rómbulo! ¡Si no, esa chica estaría bailando en Almabello con Luciana Suárez por la vez! ¡Tío Kimber! ¡No te pregunto, tío Kimber! ¡Tío Kimber! ¡Tío Kimber! ¡Tío Kimber! ¿Qué se siente de haber tenido tanto poder y ahora está con uno más de los nobles, todo esposado? ¡No me da vergüenza! Dice, señores periodistas, ahora que lo preguntan, permítanme hacer una pequeña reflexión. ¡Oye, imbécil! ¡Mira lo que ha pegado! ¡Oye, imbécil! ¿Ya ves? ¿Saben qué? ¡Respeta, oye, imbécil! ¿Saben qué? A veces... ¡Respeta al abuelo! A veces me despierto de madrugada y quiero pensar que todo esto es una pesadilla que no tiene cuándo acabar. Pareciera que fue ayer nomás, que era el Todopoderoso de Perú Petro. Y hoy estoy precioso en una cela de un metro. Y si me ven llorando, no es solo por la humillación que estoy pasando, sino por estas esposas que me están cortando las muñecas. ¡Ya no tengo tendones! Y si me he cubierto con esta toalla marrón, es para que no vean cómo se me están gangrenando las manos. Yo lo he visto, yo lo he visto, está con gangrena, ya le está. Con estas esposas oxidadas que le han puesto un hombre de 71 años. ¡Claro! ¡Eso es! ¡71 años! ¡No lo he visto, está con gangrena, le está dando ahí! ¡Lo tienen que operar! ¡Miren, miren! Lo tienen que operar. ¿A quién se le ha creado este billete de 100 dólares? ¿A mí? ¡Oye! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ái! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lárgate! 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 ¡La pasa! ¡La pasa! ¡Tranquilo, tío! ¡Tranquilo, tío! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tío! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Las esposas! ¿Sí, sí, las esposas? ¡Te dije, pero que las disimularan más! ¡Tú, tío! ¡No, no, no! ¡Pasa, pasa! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! Para mí, para mí las esposas se les han llevado Rómulo porque ese pelado es más pájaro, ¿no? Cuando respeta a mi esposa es ajena. Bueno, me llevan preso, lo siento mucho. ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Lárgate, lárgate! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! Presenta, 장é pues hermano. Repete hermano, fío un hombre de 71 años, hermano. ¿Qué vas hacer pues abuelo? ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, itu ha полiciano de esta celda! Por qué vas a meter esta celda tan chica, pues hermano? ¡Ay perdón, perdón, perdón! ¡Mi mora! ¡Aí mi! Malito desgraciado. ¡Qué basura ese el Bloque! Trátame bonito, pues hermano. ¿A esta hora quieres que te trate bonito, abuelo? No hubiera salido en los sábados, pez, abuelo. También tú metes la pata, ya. Bueno, me muero de hambre. ¿Qué cosa es para el almuerzo? Lo de siempre, pez, la paila que toca hoy día, pez, abuelo. También quieres... Pero no es así, pues, hermano. A mí trata... Tráeme otra cosa. Pero, abuelo, mira, ve. Hoy día justo toca un suculento sopón de morón con su cabecita de pollo y su frejol vallo. Te va a caer bien, abuelo. A este hay que aceitarlo. Mira para allá, mira para allá. Ahora sí, ten cualquiera, abuelo. Ya me siento bien, me siento como cañón, como cuete. Abuelo. Pide lo que quieres, abuelo. Bueno, a mí me traes un... Me traes un tacutaco montado con su loma al jugo, con su ensalada de palta y su jarra de carambola. ¿Ensalada de palta? Abuelo, no te pases, pe. Con eso te vas directo a la clínica. Esa es la idea, pues, huevito. Podemos ir a la clínica. Pero que sea la misión de Santé, porque yo soy abogado. Que eres lo máximo, abuelo, por mi madre. Yo tengo una semana nomás en cana. Y abuelo, no te preocupes, me voy. No, por gusto, hermano. Traigo esta cola, pues, hermano. No traigo esta cola. Más bien este... Antes que te vayas, déjame tu celular. No, 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 abuelo. Eso sí, no, no. Con eso sí no te juegues, abuelo. Celular en cana, peligrosísimo. Me dan de baja, pues, abuelo. No te juegues con mi chamba, también, mi chivorro. Sobre, ¿no? ¿Cómo te gustan las aceitadas? ¿Votras aceitaditas? ¿Votras aceitaditas? Pues, ya está. Es que me siento rindísimo. Listo, ya está. Me siento churri y panturri. Ahora sí. A ver, este brazo, este brazo. Aceita, aceita. Ah, su madre, mi forma. Poquito más. Ya está, mira, eh. Ah, su madre. Qué rico. Ahora sí, te dejo mi celular, mi interés, a la baja. Y quédate, ¿sabes qué? Con todo el cargador, abuelo. Ahí está el cargador, amigo. Y los diarios, los diarios, ¿sabes para qué? Para que lea la noticia de la semana, abuelo. Gracias, hermano. Nos vemos, abuelo. Gracias, gracias, gracias. Ya, si puedo venir más tarde, vengo para llevarte a sacar a pasear por ahí. Ya, nos vemos, abuelo. ¿Quién salió acá? La primera peste, con... ¿Dónde se habrá metido? Te voy a llamar al... al Romulo este, ¿dónde se habrá...? ¿Aló? ¿Aló? Hay mucha interferencia, pero no se... no llega bien la señal. ¿Aló? ¿Aló? Creo que mejor se escucha afuera. Ya. ¿Aló? 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 El número que usted ha marcado se encuentra temporalmente fuera de servicio. No me digas que me has llamado a Calemaria para hacerme cachita porque te han declarado inocente. ¡Ay, no! No quiero que declaren inocente. ¡No! ¡Ay, abuelo! ¡No quiero! No, 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 no. Al contrario. Me condenaron. Y me dieron cinco meses de prisión efectiva. ¿A dónde vais? ¿Cómo que a dónde voy? Voy a saludar al Claudio y a la vez le estoy entregando los periódicos de Lima que he traído para que se enteren de la noticia. Oye, un momento. ¿Qué tal? En esos periódicos están las noticias de ese tal Kimper. Claro, en primera página, en Caratula. Prove para que se enteren. ¡Sí, para acá! ¡Dáganlo! ¿Ya están listos para verme? Sí, sí, ya estamos. Yo ya tomé mi agüita de azara. Sí, yo ya tomé mi agüita de Valeria también. Yo ya tomé mi... Ya sepan. Muy bien, mujer. ¡A mí caos! Sí, la música. Ahí va. ¡Gracias por ver el video!